La casa cocina Si Ok La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta El eclipse no fue parcial Y secó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas Vente para tres Te revertiré Te revertiré Te revertiré Taran, taran, taran Un sorbo de distracción Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa De paratres Guantan de minęts Mejan de minęts Tere, 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 tere